Tus besos se llegaron Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce adicción Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es del lugar Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi hogar Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce adicción Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es del lugar Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Porta dulzura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Muchas gracias Lo que sí te quiero